Gracias a las jornadas que se han realizado a lo largo del año y a los programas permanentes que desarrollan la Secretaría de Salud y la IPS municipal, este año se ha logrado mejorar la cobertura en vacunación de la población cartagüeña. Así quedó evidenciado durante la última jornada cumplida el pasado fin de semana en la que la influencia del público fue mayor. La verdad, este año la gente ha tomado más conciencia de la importancia de las vacunas, que las vacunas nos ayudan a prevenir. Entonces, sí, este año hemos tenido muchos pacientes tanto en el adulto mayor y también con los niños. Gracias a estas jornadas, la comunidad ha adquirido más conciencia sobre la importancia de las vacunas, ya que estas producen defensas contra enfermedades consideradas peligrosas que pueden llegar incluso a causar la muerte. A pesar que es la última jornada nacional, vemos que todavía hay mucha gente que no se había aplicado la vacuna, la influenza, niños con esquemas atrasados, pero pues gracias a estas jornadas vemos que la gente acude mucho a los llamados. A pesar de que por este año ya no habrán más jornadas, durante todos los días las personas pueden acudir a los puestos de salud o a la sede hospitalaria de la IPS para hacerse vacunar. Estamos aplicando la influenza, esquema para niños menores de 5 años y 5 años, mujeres en edad fértil, también pacientes que tengan enfermedad de base y mayores de 50 años.